La economía de mayor estabilidad en toda la región y de una de las mayores estables en todo el mundo. La economía de mayor estabilidad en toda la región. La economía de mayor estabilidad en toda la región. Y seguiremos trabajando, hemos tenido un crecimiento importante, somos la segunda economía de mayor crecimiento en toda la región. Pese a quien le pese, le duela a quien le duela, hermanas y hermanos. Esto afecta a todos, porque si no hay dólar, no hay dólar, ¿cómo estamos nosotros afectados? No estamos traiendo mercadería de ningún lado.